A ligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas. Estamos en conversación con Denis Azokar, coordinador del Consejo Económico y Social de la provincia de Chubut. Él estará en el Encuentro Internacional de Consejos Económicos y Sociales, que será el día 3 y 4 de noviembre en la provincia de Córdoba. Expondrá sobre el proyecto, su proyecto, institucionalización y participación popular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá Nora Leguizamón, de Aligar mi amor, del programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Nora? Gracias a vos y un saludo a todos los amigos de la radio. Bueno, realmente un gusto. Estuvimos hablando un poco sobre el proyecto tan interesante que vas a exponer en el 3 y el 4, ¿no? O sea, es un tema muy interesante que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT 169, que tiene que ver con la tierra, con el territorio, con el trabajo y de las organizaciones del trabajo, ¿sí? Contanos un poco cómo es este proyecto, cuál es la propuesta. Sí, la propuesta enmarca un poco en un problema que ha tenido la democracia representativa de no poder resolver las cuestiones estructurales o los problemas estructurales económicos y sociales de diferente índole. Nosotros entendemos que no es conocer la democracia representativa, pero sí generar un mecanismo o un instrumento articulador donde se puedan ejecutar y controlar políticas y, digamos, qué es lo que está pasando con los recursos en Argentina y el territorio, en fin, todo lo que, toda la riqueza que tiene y que no, digamos, como eso no se traduce en calidad de vida, en varias cuestiones. Y ahí lo que vos nombraste, el Convenio 169 de la OIT, enmarca la consulta previa, libre e informada a las comunidades de los pueblos originarios para, digamos, una modificación en lo territorial, en lo económico que el Estado exige que tiene que, digamos, incluir en una consulta, cosa que no viene pasando y eso lo hemos denunciado, pero estamos exhortando a las organizaciones sindicales de Argentina que se tiene que pronunciar, digamos, en todos los atropellos que se vienen cometiendo hacia las comunidades y, bueno, entendemos también que Argentina en el pacto de San José y Costa Rica firmó que por encima, en la pirámide de los derechos constitucionales primero están los tratados internacionales, o sea, es signatario en la defensa de estos convenios suscribe, claro, suscribe y entendemos que tiene que cumplirlo inmediatamente, o sea, por eso exigimos, aprovechamos para exigir inmediatamente la liberación de la machi que está detenida, digamos, las otras personas fueron liberadas, pero exigimos la inmediata liberación que nos puede seguir no reparando lo que el Estado hizo sobre las comunidades y no solamente no reparando, sino que repite una práctica que es contradictoria contra el convenio 169 y tratados que hay en la ONU. Vos estás, tu trabajo, ¿sí? Como coordinador. Contanos cómo articulan con el resto de las organizaciones. La manera de articulación es flexible, de una manera, digamos, no rígida, porque justamente lo que hay que articular son todos los actores que hacen al campo nacional y popular o hacia las organizaciones del pueblo que en este marco de crisis humanitaria e institucional, si se quiere, digamos, nosotros nos venimos a cumplir una responsabilidad histórica de defender las conquistas sociales como el derecho al trabajo, el derecho a la soberanía, el derecho a las comunidades. Bueno, parece que son cuestiones que nosotros no nos podemos, no tenemos que hacer cargo porque el gobierno no se está haciendo cargo como debiera. Bueno, eso, por eso nos organizamos de esta manera y, bueno, por eso también estoy en Capital y el lunes participé en Plaza de Mayo de la convocatoria que hicieron en el mismo marco organizaciones de todo tipo, sindicales, agrupaciones políticas en defensa de estos derechos y sacaron un documento, nosotros apoyamos ese, saludamos a ese documento y también nos relacionamos para interpelarnos en que también se tiene que abordar esto, lo del convenio 169, que con algunas organizaciones ya no estamos poniendo de acuerdo. Muy bien, celebro eso. Ustedes articulan también con la universidad, ¿verdad? en donde las hermanas participan, puede ser, es un seminario, puede ser, algo así. La cátedra de pueblos originarios, memoria de recuperación entre el EU, que ahí Andrea, que estuvo detenida, también nosotros nos pronunciamos, y organizaciones a nivel nacional y de derechos humanos, que nos oportunamente salieron a repudiar, a accionar, con ella estuvimos en defensa de la cosmovisión, digamos, todo lo que tiene que ver con las comunidades en Chubut, pero también en Patagonia, nosotros obviamente que, digamos, apoyamos todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la cultura, y entendemos que tiene que haber una reparación de memoria, de memoria, pero no solamente cultural y de memoria, sino también económica. Hay una clara, este, en eso el Estado tampoco ha, digamos, se refiere a un conflicto porque no hay un diálogo serio, a eso es lo que nosotros también, de alguna manera, estamos interpelando a que se dé ese diálogo. Claro, no hay diálogo porque hay una parte que quiere dialogar y a la otra no le importa hablar, no le interesa hablar, el Estado no interesa, evidentemente, con esto que hizo, con el desalojo del Mascardi, con todas las fuerzas aunadas, evidentemente, ahí no quiere dar diálogo. Sí, diálogo, obviamente, fue una palabra muy usada durante todo este tiempo, pero bueno, diálogo con los poderosos, no con... No, sí, hay un comando unificado que es, la verdad que es para repudiar, no hay por todos los calificativos que se lo pueda repudiar, porque, digamos, el mismo Estado quiere ejercer el terror, no solamente este comando unificado está para las comunidades, sino también para cualquier, digamos, cualquier organización o cualquier conflicto que ellos requieran a la fuerza o generar este tipo de terror, utilizan este mecanismo del comando, digamos, que nosotros repudiamos completamente, que obviamente nosotros tenemos una, digamos, interés de la misma manera que las comunidades, porque el movimiento obrero y, digamos, todo lo que es el pueblo en su conjunto, y ahí es más desocupado que ocupado, de alguna manera, también estamos bajo los mismos intereses, porque para nosotros es legítimo, las comunidades, es legítimo el acceso a la tierra, la defensa del medio ambiente, la defensa de la soberanía, y claramente ellos están teniendo connivencia con los monopolios, con las transnacionales, que para ellos no es legítimo el Estado de Derecho, o sea, ellos vulneran, digamos, tienen connivencia con sectores, lamentablemente, del Estado de Derecho, la justicia, y quieren ejercer una legitimidad que para ellos es desconocer la soberanía nacional, desconocer el convenio 169, desconocer un montón de, digamos, de derechos que, que nosotros, digamos, obviamente tenemos una, tenemos otro modelo, digamos, de país, digamos, tenemos otros intereses que a nosotros es legítimo donde se cumplan, digamos, los intereses de las mayorías. Bueno, Denise, ¿qué sabés de las hermanas? Ellas, sabía que estaban en huelga de hambre, y ¿sabés el Estado de ellas? ¿cómo, si pueden recibir visitas, si reciben visitas de las otras hermanas, o de compañeros y compañeras de organizaciones sociales? Ellas están, digamos, Andrea ha vuelto a su, a la ciudad de donde vive, entre lejos, pero, digamos, lo que sí hay mucha conmoción, Porque vos imagínate la, tan tamaña, violencia que se ejerció contra mujeres, niños, digamos, esto la verdad que, es, es, totalmente, digamos, hay que buscar todas las maneras de que estas cuestiones, hay que denunciar, nosotros, entendemos que hay que denunciar, no puede ser que el Estado, no, 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 no tenga en cuenta las comunidades, y se maneje de esta manera, con la, violando la comunidad internacional, ¿no?, de derechos. Es terrible, digamos, lo que ha pasado, cómo, cómo han tratado, como si, como terroristas, digamos, ellos intentan, crear esa figura del enemigo interno, pero eran mujeres, con niños, con niños, y la verdad que una conmoción terrible, está muy conmocionada, es para menos, y, y, y si, digamos, está detenida la machi, que es una, digamos, dentro de la conmovisión, es alguien que, que tiene una, digamos, a la espiritualidad, tiene una, una responsabilidad, y necesita estar en el rey, que es el lugar, donde está la comunidad, y ellos, algún liderado, no quieren, digamos, deponer esa actitud, y no solamente eso, sino que ingresan, con total impunidad, han ingresado a las comunidades, han hecho grabaciones, que son afines a ellos, sí, Andrea nos contó, Andrea Despo, que ingresan, sí, que sacan fotos, hacen grabaciones, incluso mienten, obviamente, habían dicho que Facundo había estado ahí, y nunca estuvo, eso había comentado, Andrea, la semana pasada, bueno, fue un gusto hablar con vos, seguramente, estaremos en contacto, Dennis, y, este, en el día, dos y tres, que vas a estar, sí, el tres, el tres y el cuatro, de noviembre, que vas a estar en, en Córdoba, esperamos la adhesión, si hay una carta de adhesión, obviamente, mandala, sí, y esperamos la adhesión de todas las organizaciones sindicales y políticas, en esta propuesta que, que está llevando adelante. Bueno, muchas gracias, y bueno, acercaremos la adhesión, y saludo a todas las audiencias, y todos los, los amigos de la radio. Somos la Liga, sostenemos la solidaridad entre los pueblos. ¡Gracias!